Una tutela, una acción popular y una acción de nulidad intentan frenar la venta de Isagen desde tres puntos de vista diferentes. Enrique Tapias. Silvia, la idea es que quienes compren la empresa sepan antes de ofrecer por ella que en cualquiera de las tres instancias judiciales se puede declarar ilegal la venta. El comité para evitar la venta de Isagen aseguró que se han interpuesto tres demandas contra el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas por la venta de la empresa. Una tutela que presentó el sindicato, una acción popular que presentó el expresidente Álvaro Uribe y una acción de nulidad que se presentó a través de la red por la justicia tributaria en Colombia, que tiene esta última como propósito mostrar la ilegalidad en el proceso de enajenación en la venta de Isagen. El vocero de red justicia tributaria aseguró que por lo menos este año el gobierno no puede vender Isagen. El gobierno violó la ley 226 de 1995 que obliga al gobierno nacional a comunicarle al Congreso de la República en los primeros 60 días del año el plan de enajenación de sus activos. La primera etapa de venta de Isagen comenzará la próxima semana y la organización justicia tributaria hará una advertencia en el mercado de valores sobre la ilegalidad de este trámite. La idea de nosotros es simplemente dejar una constancia, dejar un acta cuando se abra el martillo de la venta de Isagen a informar al mercado accionario que la venta de esas acciones de esa empresa tiene tres demandas de ilegalidad. Calificó la venta de Isagen como una privatización express que afectará a quienes compren esas acciones. Si alguien compra acciones de Isagen y una de esas acciones falla a favor de los demandantes, es decir, se declara la ilegalidad de la venta de Isagen, tendría que devolver esas acciones. Según la red justicia tributaria, Isagen es un ejemplo de prosperidad empresarial, pues en los últimos 10 años ha generado utilidades netas por más de 3 billones de pesos.